Tantas veces me mataron Cantando al sol como la cigara Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nodo del pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuantas noches pasarás desesperando Y a la hora de la frágil de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra ¡No! 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 Hermoso monolisio, a la orilla de una estanca, caso viva una naranja, ¡qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la cazo con tenedor. La naranja se pasea en la sala al comedor, y no me tire con cuchillo, tireme con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena, fue tan bueno el mono liso, que del postre no la quiso, el valiente cazador. Ordenó a su comitiva, que se la guardara viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor, y no me tire con cuchillo, tireme con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la tomaba día a día, y la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la apujo un poquito, y en su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor, y no me tire con cuchillo, no, no, tireme con tenedor. La naranja monolito, la naranja trabo por el piso, otras veces de visita, la llevaba en su caulita. Pero un día entró un ladrón, y se imaginan lo que hizo, el valiente monolito dijo, ¡ay, que papelón! La naranja se pasea y ahí es en la sala el comedor Y no me tire con cuchillo, tira en beca un tenedor A la corte del rey mono, fue a quejarse por el rojo Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete Porque si comprensí, de repente dicen no, no Allí está detrás del trono la naranja que pedí Y la naranja se pasea de la sala el comedor Y no me tire con cuchillo, tira en beca un tenedor Y la reina sin permiso, al valiente mono liso Escondió en una sopera, la naranja pa' sendera Mono liso la salvó Pero a fuerza de tapioca, la naranja estaba loca Y este cuento se acabó La naranja se pasea en la sala el comedor Y no me tire con cuchillo, tira en beca un tenedor Manuelita vivía en Peguajo Pero un día se marchó, nadie supo bien por qué A París ella se fue Un poquito caminando y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita, 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 Manuelita Manuelita una vez se enamoró de un tortugo ¿Qué pasó? Dijo que podré yo hacer vieja, no me va a querer En Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, 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 Manuelita ¿Dónde vas con tu...